Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. De respeto a la vida, ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Así mismo, exigimos el cese de los ataques en la Franja de Gaza que ya han provocado hasta ahora miles de víctimas fatales civiles y el desplazamiento forzado de palestinos.